Nos compartimos ahora información que tiene que ver con el espectáculo. Sí, arrancamos con una pérdida, ¿verdad Gaby? Es así, muy buenas tardes para todos. La noticia triste es que murió Diego Rafecas, el cineasta, tenía 46 años y estaba con su delicado estado de salud desde hace días internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Recientemente estrenó la película Ley Primera, que lo tuvo también como protagonista junto a Armanda Sant y Adriana Barraza. Otras noticias del mundo del cine ahora tienen que ver con que hoy es el día de la apertura de la 19ª edición del Festival de Cine Independiente de la ciudad, el Bafisi, que abre a las 7 de la tarde en El Gomont con la proyección de casting en el mismo lugar y a la misma hora la asamblea de la comunidad audiovisual ha convocado allí a juntarse para amplificar la voz en defensa del cine nacional en El Gomont a las 7. Allí mismo también está invitado el invitado de lujo de esta edición, Nani Moretti, el cineasta que va a estar mañana proyectándose caro diario a las 5 y 10 en el Village Recoleta y después a las 7 y 45, a las 8 menos cuarto de la noche, va a estar Nani Moretti mañana en su charla con el público. Y también, bueno, para el día de mañana hay distintas proyecciones. En la competencia oficial internacional se va a ver The Wedding Ring, de Ramatou Keita, No Intenso Agora, de John Moreira Sales, Viejo Calavera, de Kiro Russo. Estas son las películas de la competencia oficial internacional, fuera de la competencia, Mambo Acerchambón, de Stéphane Brissé, I Am Not Your Negro, de Raúl Peck, muchas de ellas con las funciones absolutamente agotadas. En esta competencia oficial también hay un apartado especial para el cine argentino, por supuesto, y allí se podrá ver mañana, por ejemplo, Las Cinefilas, de María Álvarez, un trabajo que retrata a las voces de jubiladas argentinas, uruguayas, españolas. Competencia oficial argentina que mañana también mostrará, hora, día, mes, la película, el trabajo en solitario de Diego Bliefeld. Distintas proyecciones que, como decíamos, algunas en competencia oficial, otras fuera de competencia, como por ejemplo, también se verá Bill Fricel a Portrait, o Cómo me da la gana, dos de Ignacio Agüero. Y en la competencia oficial latinoamericana mañana, Casa Rochel, de Camila José Donoso, y Asidachi Du Futuro, de Marilia Hughes y Claudio Márquez. Por supuesto, el bafisito presente también hoy, miércoles, en la Campana de Largada, a las 8 de la noche en Plaza Francia, gratis, se verá la vida de Calabacín.